Si te Carolyn te recibe visto, te vengo a recibir otro lado No te vale más largo y perdí todo Corrojo en sus ojos y estavam En tu camino se despedirte Cuidado, cuidado del lifco No te vale más largo y perdí todo No te vale más largo y perdí todo Y no sé por eso, cualdras de todo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Gracias!